Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite bueno en el cual en el día de hoy se nos ha anunciado unas nuevas recompensas gratis que vamos a poder conseguir y yo ya les había comentado acerca de esto mismo aquí por el canal pero bueno en esta ocasión antes de que comencemos con este video no se les olvide suscribirse, bueno dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden utilizar mi código de creador GKOGT en la tienda de Fortnite de verdad me es de mucha ayuda para que yo pueda hacer este tipo de videos todos los días y bueno tenerlos al momento con las noticias pero bueno en esta ocasión primero que nada como les digo se nos ha anunciado la nueva Copa Galaxy 2.0 que bueno en esta ocasión hay muchas buenas razones y por eso te tienes que quedar al final de este mismo video pero bueno en esta ocasión vamos a pasar al link de la descripción que diría Copa Galaxy 2.0 en Android hacemos con el nuevo traje de la guerrera Galaxy y más vuelve a Copa Galaxy el 29 de Agosto del 2021 competir en la Copa Galaxy 2.0 de Android para optar y desbloquear un traje accesorio y mochilero y el envoltorio nuevos antes que nadie que bueno sería todo esto que podemos estar viendo que la verdad es que es demasiado increíble desde la mochila, la skin, el camuflaje y el graffiti que podemos ver de la llama de verdad está 10 de 10 todo esto pero bueno nos diría el traje de la guerrera Galaxy y el accesorio mochilero manos Galaxy que sería reactivo y el envoltorio portal vórtice estarán disponibles primero para los mejores jugadores de la Copa Galaxy del 2.0 y el graffiti llama laxi original estará disponible para todos los jugadores que consigan al menos 20 puntos o sea con que hagamos 20 puntos en este torneo vamos a poder conseguir el graffiti de la llama que la verdad es que está demasiado increíble esta recompensa así que bueno la verdad es que este torneo nos va a tener muchas cosas gratis pero bueno como nos diría aquí como participar en la Copa Galaxy 2.0 al igual que la última vez la Copa Galaxy 2.0 está abierta a todos los jugadores que cumplan los requisitos y usen dispositivos Android compatibles con Fortnite antes de competir los jugadores deben tener la autenticación de dos pasos habilitada en su cuenta de Epic Games y una cuenta de nivel 30 o superior así que importante tenemos que tener un dispositivo Android compatible y número 2 tener la autenticación de dos pasos activada y ser nivel cuenta o 30 o superior pero bueno aquí nos diría la página de las reglas oficiales que ahorita la iremos a leer pero bueno como nos diría aquí los detalles de esta Copa Galaxy sería que la Copa Galaxy será una competición en solitario y supondrá el primer torneo del arsenal de Fortnite hemos seleccionado este modo debido a la breve duración de la partida y a la popularidad de la goza entre la comunidad de móvil en arsenal todos los jugadores empiezan con la misma arma potente y cada vez que eliminen a un jugador consiguen otra de menor poder el primero que pase por todas las armas de la mejor a la peor se lleva la victoria magistral en esta Copa la victoria magistral os otorga 7 puntos y cada eliminación 1 punto también recibiréis un punto por jugar a cada partida igualmente así que bueno este es un dato importante este torneo no será como todos los torneos conocidos sino que será en el modo de juego arsenal y bueno tendremos que estar ganando y mejorando entre tantas eliminaciones y así por el estilo pero bueno como nos diría aquí los jugadores de cada región podremos conseguir el traje de la guerrera Galaxy el accesorio mochilero manos Galaxy y el envoltorio portal vórtice todos los que consigamos el menos puntos nos llevaremos el graffiti llama laxi y los ganadores regionales se determinarán de la siguiente forma aquí podemos ver para poder conseguir el envoltorio del portal vórtice tenemos que quedar entre los mejores en Europa del mejor top 22500 es un top demasiado y muy grande en Europa en costa este tendríamos que quedar entre el mejor de los 10500 jugadores así es tenemos que quedar entre el top 10500 en costa oeste tenemos que quedar en el top 4000 o de los mejores de estos 4000 para podernos llevar el envoltorio en Brasil del top 7000 tenemos que estar quedando para conseguir esto en Asia Oriente Medio y Oceanía estarían cambiando en Asia 2500 Oriente Medio 2000 y Oceanía 1500 para podernos llevar el envoltorio y bueno para poder conseguir la skin y la mochila que sería lo más importante en Europa tenemos que quedar entre los mejores 11250 jugadores para poder conseguir esta skin y esta mochila en costa este de los mejores 5250 jugadores igualmente bueno para poder conseguir esta skin en costa oeste de los mejores 2000 mejores jugadores en Brasil del top 3500 mejores jugadores en Asia 1250 mejores jugadores Oriente Medio del top 1000 mejores jugadores y en Oceanía del top 750 mejores jugadores para poder conseguir esta skin la verdad es que los tops son demasiado increíbles y creo que todos tenemos la oportunidad bueno de poder conseguir esta skin lo más importante sería que tengamos bueno un dispositivo compatible los jugadores pueden competir en un máximo de 25 partidas en el periodo de 3 horas de su región los horarios específicos de cada región estarán disponibles en la pestaña competir del juego ya veis el traje de la guerrera la Galaxy y el accesorio mochilero el envoltorio portal Vortesi estarán disponibles en la tienda de objetos más adelante y bueno aquí nos diría algunos pasos para descargar Fortnite que en esta ocasión lo que les recomiendo si es que tienen un teléfono Samsung desde la Galaxy Store y si no si tienen un teléfono Android pueden venir en este link que les voy a dejar aquí abajo también en el cual simplemente tienen que escanear el código QR y descargar lo que vendría siendo el Epic Games Launcher descargan ya de ahí Fortnite si es que su dispositivo es compatible si no pues bueno ya si quieren que haga un video de como poder tener Fortnite en Android sea compatible o no déjenmelo aquí abajo en los comentarios nos vamos a meter rápidamente a la página de las reglas oficiales ya para poder terminar aquí como les digo están los premios y las recompensas pero lo más importante es que aquí el sistema de puntuación sería que la victoria magistral nos entregará 7 puntos por ganar la partida del segundo al dieciséisavo lugar nos estarán otorgando un punto y cada eliminación nos dará un punto la verdad es que está bastante bien todo esto así que bueno por cada eliminación que hagamos nos darán un punto victoria 7 y bueno del segundo al dieciséis si un punto igualmente y bueno tenemos quien quedar entre los mejores tops así que bueno esto sería todo por el video vayan a ir practicando descargando Fortnite en su teléfono ir jugando de aquí a lo que se estaría realizando esta misma copa como les digo esta copa se va a estar llevando a cabo el 29 de agosto de este mes solo para Android y el modo de juego será en Arsenal en solitario bueno tenemos que hacer 20 puntos para conseguir el aerosol llama laxi y conseguir el atuendo mochila retro y papel quedando entre los mejores jugadores y bueno esto sería todo por el video espero que te haya gustado te haya sido útil recuerda dejar tu like suscribirte y compartir este video con todos tus amigos una vez más les quiero decir una última cosita y es que ya subí bastantes videos de los desafíos y de 3 recompensas gratis que solamente algunas personas pueden conseguir para que vayan y lo vean nos vemos en la próxima adiós chicos chau 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 chau